En la calle. Por eso le damos la bienvenida al arquitecto Richard Casanova, dirigente político, directivo del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Siempre es un honor estar contigo en tu programa. Gracias, Richard. El honor es nuestro. Y empezamos con esta propuesta de consenso que está haciendo, que entendemos que se sustenta en un diagnóstico complicado. ¿Cuáles son los servicios que usted ve en peores condiciones en la actualidad? Bueno, básicamente el problema del servicio eléctrico es muy grave en todo el país. Y el servicio eléctrico además impacta en buena parte de las ciudades el servicio de acueductos. Aunque también hay problemas en materia de transporte, en materia de telecomunicaciones y en materia de aseo urbano para referirnos a los servicios básicos. Que son la base para la prestación de otros servicios mucho más, me refiero por ejemplo a servicios educativos, servicios asistenciales, servicios turísticos, etc. Pero hablando de servicios básicos, el tema de electricidad es muy grave en algunos estados. La situación llega a niveles alarmantes de cuatro y hasta ocho horas sin luz, sin servicio eléctrico. Y bueno, esta es una situación que impacta de manera directa, muy seria, muy severamente, la calidad de vida de los venezolanos. Y además el tema de los servicios públicos es vital para poder recuperar la economía, para poder reactivar el aparato productivo, superar la pobreza. O sea, el tema, por ejemplo, de los salarios, que no es un tema vincular a los servicios públicos de manera directa, sí lo está de manera indirecta. Porque mejorar los salarios, mejorar las pensiones, mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos, frenar la inflación, depende de la reactivación del aparato productivo. Y esto no es posible sin servicios públicos. Por eso nuestra propuesta de promover un consenso en torno a políticas públicas para el sector servicios, tiene un carácter esencial en un momento como este, en el cual hay una expectativa de cambio en el país. Ahora, le preguntamos sobre esto, Richard. El tema de los servicios públicos está en el debate electoral. Nos referimos tanto al candidato a la reelección, el mandatario Nicolás Maduro, como a las otras opciones. Por ejemplo, el candidato de la Plataforma Unitaria, Mundo González Urrutia, otros candidatos. Bueno, desafortunadamente no se le ha dado el valor que nosotros estimamos debe tener el tema de los servicios públicos en este momento. Como te decía, como dice el documento que estamos promoviendo, los servicios públicos son la clave del desarrollo y también es una prioridad social. Y desafortunadamente el debate se ha orientado más hacia aspectos de orden político, hacia una diatriba, hacia una confrontación permanente y ha dejado de lado los problemas reales de los venezolanos, que en buena medida, además de la parte económica, que ya mencionaba antes, salario, poder adquisitivo, etc., el otro gran componente de la crisis está asociado a la prestación precaria de los servicios públicos en Venezuela. Y parte también del objetivo que nosotros hemos propuesto es sensibilizar, concientizar al liderazgo nacional, no solo al liderazgo político, por cierto, también al liderazgo empresarial, a los gremios, a los gremios profesionales, sindicales, a los líderes de la sociedad civil, incluso al liderazgo militar. Hay que sensibilizarlo frente a la dramática situación que está atravesando el país en materia de servicios públicos y a la necesidad de recuperar los mismos y garantizar a los venezolanos unos servicios públicos eficientes, oportunos y de calidad. ¿Cuáles son los elementos de ese consenso, Richard? ¿Cuáles son los elementos que están proponiendo para la discusión? Recordamos que conversamos con Richard Casanova. Bueno, te hago primero un resumen de los 10 puntos que tiene el documento y después podemos entrar en profundidad cualquiera de ellos. Los 10 puntos del documento son los siguientes. Primero, la profesionalización del sector. En segundo lugar, la descentralización. Tercero, la participación ciudadana. Cuarto, el defensa del usuario, se llama ese segmento del documento. En el quinto, la apertura a inversiones extranjeras. Seis, una tarifa justa y solidaria. Siete, una coordinación institucional. Ocho, un programa de habilitación física de barrios y organizaciones populares. Nueve, la vivienda y su relación directa con los servicios públicos. Una reflexión sobre la política habitacional en Venezuela. Y diez, la ruta del consenso. Entonces, estos 10 puntos exponen aspectos de orden político o más bien relacionados a políticas públicas. El documento no contiene, por cierto, aunque nosotros formamos parte del Colegio de Ingenieros y la fundación que yo presido, la Fundación Construye en País, tiene una orientación fundamentalmente técnica y no política. no contiene las soluciones técnicas, porque esas soluciones han sido ya expuestas por profesionales expertos en esas áreas, en reiteradas oportunidades, desde el Colegio de Ingenieros, desde las universidades, desde otras organizaciones. Es decir, se sabe lo que hay que hacer, Richard. Ya se sabe lo que hay que hacer. Eso se sabe, eso se sabe lo que hay que hacer. Entonces, hay un tema de voluntad política y un tema de organización y de establecer prioridades y de desarrollar una política. Por eso estos 10 puntos. Por ejemplo, el primer punto, la profesionalización del sector. Parte del problema que hoy tenemos en Venezuela es que se ha deteriorado muchísimo la calidad a partir de la desprofesionalización del sector. Por ejemplo, en el sector eléctrico, el país invirtió muchísimo tiempo, muchísimos recursos en capacitar a técnicos, a profesionales, a ingenieros. Buena parte de ellos ha sido asobido por la diáspora, por la situación del país. Han migrado buscando nuevas oportunidades y se ha vaciado estos organismos responsables de la prestación de los servicios públicos de un recurso humano súper valioso. Pero además de eso tenemos, y hay que decirlo con sumo respeto, por eso mencioné a liderazgo militar, tenemos una tendencia a colocar en funciones de gestión de los servicios públicos a oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas. ¿No ha funcionado esta estrategia de colocación de funcionarios? Bueno, la evidencia es la situación de los servicios públicos hoy en Venezuela. Entonces yo creo que hablar de estos temas no puede ser visto de manera ofensiva ni nada de esas cosas. Si a mí, yo que soy arquitecto, me proponen estar al frente de un teatro de operaciones, yo le diría, mira, yo quisiera más bien estar en un área donde yo pueda demostrar mis capacidades, utilizar los recursos que tengo, que me he formado para desarrollar. Yo no sé nada de ciencias militares, ni de guerras, ni nada de esas cosas. Bueno, eso sucede con nuestros amigos de la Fuerza Armada. Para el sector militar, ¿cuál sería el planteamiento, entonces, Richard, que no acepte estas designaciones para cargos para los que posiblemente no están preparados? Que la Fuerza Armada reasuma el rol fundamental que establece la Constitución, que no es poca cosa. Hay una situación muy preocupante. Nosotros que hemos recorrido el país, sobre todo los estados fronterizos, ahorita venimos llegando de Amazonas y de Apure. En esos estados fronterizos hay la presencia de grupos irregulares que prácticamente controlan el territorio. Esas son cosas fundamentales para garantizar la soberanía nacional y en las cuales la Fuerza Armada tiene un rol fundamental. Pero además de eso, tiene muchísimas otras funciones establecidas en la Constitución de las cuales hoy, precisamente, adolece el país. Yo creo que el país requiere de una Fuerza Armada institucional que recupere su rol como garante de las libertades, pero también como garante de la soberanía nacional. Entonces, simplemente es la primera decisión que va a tomar un presidente, cualquiera que sea, va a ser designada un nuevo funcionariado. Entonces, le estamos pidiendo, este documento se lo presentamos a una parte de los candidatos. ¿A quién se lo han presentado? Es decir, la idea, entendemos que más que soluciones técnicas, como usted lo aclaraba, Richard, es que se discuta y que hay algunos acuerdos mínimos, ¿sí? Exactamente. ¿A quién se lo han presentado? Mira, se lo hemos presentado a, primero, todos los candidatos presidenciales que participaron en las elecciones primarias. Tenemos en agenda presentárselo al doctor Edmundo González Urrutia. Pero algo muy importante que no quiero dejar de destacar es que lo hemos compartido con un grupo importantísimo de organizaciones de la sociedad civil venezolana que suscriben hoy el documento. Entre otras, Conciencia Ciudadana, Agua para Todos, Aragua en Red, la Fundación Campos, Caracas, Ciudad Plural, la Central de Trabajadores, Así Venezuela, Compromiso Ciudadanos, la Fundación Crea País, el Foro Ciudadano, la Fundación Espacio Abierto, el Grupo La Colina, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela, el Movimiento de Defensa de la Constitución y la Democracia, la Red Comunitaria de Derecho y Ciudadanía en el Estado Valera, la Red de Organizaciones de Baruta, Venezuela Democrática Unida. Y además de eso, Vanessa, este documento lo suscriben 1.315 líderes sociales en aproximadamente 40 ciudades del país que están esparcidas en las 24 entidades venezolanas, o sea, en Caracas y en los 23 estados del país. 1.315 dirigentes sociales. Y este documento además tiene el respaldo de un grupo súper calificado de profesionales que forman parte del Consejo Asesor, por ejemplo, de nuestra fundación y del equipo de profesionales y de consultores que han venido trabajando con nosotros, a los cuales le agradecemos infinitamente su aporte, su colaboración en este plano. Entonces, bueno, el tema de la profesionalización es fundamental, es la primera decisión que va a tomar quien quiera que asuma la presidencia de la República. Cuando habla de descentralización, Richard, que lo pone como segundo punto, ¿cómo sería la descentralización de los servicios? Pensemos en el servicio eléctrico, por ejemplo, como era antes. Fíjate, en materia de descentralización podemos... Vamos a hablar de dos cosas y unirlas. La descentralización y la participación de la inversión privada en el sector servicio. La descentralización primero es que revertir lo que ha sido una tendencia centralista de los últimos años y dotar a los gobiernos regionales y los gobiernos municipales de los recursos y también de las herramientas para abordar la problemática de los servicios. Y si eso lo compaginamos con la necesidad de abrir el sector servicios a la inversión privada, nosotros podemos ir a un modelo, tomando tu ejemplo de electricidad, en el cual el Estado asuma las inversiones cuantiosas, las que no tienen fácil retorno para la inversión, por ejemplo, la generación de energía. Ninguna empresa privada va a construir algo como URI nunca en la vida, pero la generación de energía pudiese asumir al Estado, pudiese dar contratos de operación en ese nivel de generación, pero la distribución y el mantenimiento de la red eléctrica pudiese ser por parte del sector privado, como funcionó por más de 100 años con la electricidad de Caracas y no había la situación de inestabilidad que tiene el sistema eléctrico hoy en Venezuela. Entonces, la experiencia de la electricidad de Caracas es una experiencia exitosa. ¿Podría tomarse? La idea sería replicar una experiencia como esa. Sí, claro, pero además se puede replicar también en materia de acueductos y la participación del sector privado, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, ya es una realidad. Fíjate tú lo que está pasando con la cantidad de empresas que están prestando servicios de Internet, con lo que pasó en un momento dado cuando se privatizó la Cante B. Cuando se privatizó la Cante B, la Cante B llegó a ser una de las empresas más competitivas del hemisferio, del continente, en materia de telecomunicaciones. Ahora, ¿por qué después en manos del Estado se pierde esa condición, esa capacidad competitiva de las empresas? Bueno, porque el Estado tiene otras prioridades y no precisamente la renovación tecnológica, la actualización, el desarrollo, la construcción de nuevas obras para satisfacer la demanda futura. Richard, ¿y gane quien gane? Le preguntamos, conversamos con Richard Casanova, ¿gane quien gane esta propuesta? ¿La van a mantener? Por ejemplo, si el candidato a la reelección del mandatario Nicolás Maduro gana las elecciones, igualmente van a mantener esta propuesta. Si gana González Urrutia, igualmente. ¿Gane quien gane? Bueno, esta es una propuesta que debería ser acuerda como parte de un consenso. Es decir, ojalá, ojalá que quienes hoy ejercen la función de poder en Venezuela pudiesen entrar a discutir estos temas con nosotros, con los usuarios, con las organizaciones de la sociedad civil, con el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Nosotros tenemos nuestra mayor disposición, y es más, más que una disposición, tenemos la obligación legal, el Colegio de Ingenieros es asesor del Estado, de acuerdo a la Ley del Ejercicio de Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, de asesor del Estado, únicamente quien ejerce la función del gobierno. Nosotros somos asesores del Estado y garantes del bienestar colectivo en áreas de nuestra competencia. Entonces, el Colegio de Ingenieros puede contribuir muchísimo a la solución de esto, pero hay que discutir estos temas sin cortapisas, sin la carga ideológica que se le ha puesto a todos los temas ahora en Venezuela. Es decir, que uno no puede discutir, por ejemplo, la necesidad de desmilitarizar los servicios públicos porque se cree que es una cosa... O no podemos discutir la descentralización o revisar esa política centralista que ha privado en los últimos años, porque entonces, bueno, cualquiera puede... O hay que asumir una cosa muy importante. Esta discusión hay que darla, pero a partir de un reconocimiento de las realidades. Es decir, nosotros hemos querido discutir esto con gente cercana al gobierno. ¿Y qué les dicen? ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, siempre terminan buscando unas excusas. Es decir, el problema eléctrico no es un problema de desinversión y de falta de mantenimiento y de deterioro, de la falta de profesionalización del sector, ni la necesidad, ni un resultado de la política centralista, sino que es una conspiración de la mediática y de la CIA y del imperio y no sé qué, y la iguana. Entonces, mira, yo creo que cualquiera que esté en función del gobierno tiene que asumir una realidad que tenemos hoy en Venezuela. Eso es como, por ejemplo, la gente que tiene un problema de alcoholismo. Si usted no asume que tiene un problema, usted no va nunca a superar esa situación. Entonces, el gobierno tiene que asumir que hay una situación muy, 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 muy seria en materia de servicios públicos en Venezuela y que requiere una atención especial, prioritaria. Por eso el documento establece como prioridad social el tema de los servicios públicos y lo coloca como una clave para el desarrollo futuro. No importa quién gane. Si usted es gobierno, usted debería tener interés en el desarrollo del país y el desarrollo del país no es posible en ningún área, ni en área industrial, ni turística, ni en ningún, ni comercial. En ningún área es posible el desarrollo sin luz, sin agua, sin transporte, sin acero urbano. ¿Cuáles son los próximos pasos? Le preguntamos, Richard, para finalizar. Son las 2 y 26 minutos de la tarde. ¿Qué próximos pasos quieren dar con esta propuesta? ¿Seguir buscando adhesiones? Sí, nosotros queremos abrir un debate sobre esto, un debate respetuoso, amplio, pero franco y sincero. Que tenga como objetivo la superación de la crisis y que en el fondo nos permita avanzar también en la superación de la pobreza. Porque el tema de la pobreza no es solamente un problema de capacidad adquisitiva. Usted también vivirá en situación de pobreza si vive al margen de estándares mínimos de calidad. Al margen vive en situación de marginalidad. Usted puede tener algún recurso en el bolsillo, pero si usted vive sin luz, sin agua, en medio de un basurero, sin transporte público, sin telecomunicaciones, usted está en una situación de marginalidad. Sobre todo en un mundo como el de hoy, que las tendencias aceleradas aceleradas a la globalización de la información, al uso de la tecnología, y se está hablando de inteligencia artificial y cosas, y nosotros aquí sin internet. O sea, entonces, estamos hablando de dos mundos, el mundo de los supersónicos y el mundo de los pica piedra. Pero en eso estamos. Cerrar esa brecha requiere un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de quienes están en función de gobierno y un esfuerzo de quienes aspiran a ejercer esa función de gobierno. Es decir, el tema de servicios públicos no puede ser un punto para la diatriba, para la confrontación, para el gobierno versus oposición, sino cómo se construye un consenso mínimo que permita recuperar la prestación de los servicios y por esa vía restablecer las capacidades económicas del país, recuperar la economía y devolverle a Venezuela la ruta del progreso, de la libertad, y que tanto estamos anhelando los venezolanos. Entonces, no se trata de otra cosa, sino de insistir en un debate indispensable nacional. Nosotros no nos da chance hoy, pero ya hemos hablado en otras oportunidades de la necesidad de revisar las políticas habitacionales del país. Eso lo vamos a dejar para una próxima conversación. Richard, mil gracias. Richard, ¿cómo se ponen en contacto con usted quienes quieran adherirse al documento o participar en el debate? Bueno, nosotros tenemos una página web que es construyenpaís.com. Ahí pueden contactarnos por correo y por vía telefónica. Mi teléfono es 0424-853-2927. Me escriben por WhatsApp y con todo gusto estamos dispuestos a conversar con quien sea necesario conversar estos temas que son de especial relevancia para los venezolanos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Richard. Siempre un gusto. Gracias. Gracias a ti, Vanessa. Un abrazo. Feliz tarde. 2 y 29 minutos de la tarde. Despedimos esta conversación con Richard Casanova.